¿El vaporizado lo guardaste? Sí, está igual. Escucha, como os pongáis de broma os vais a llevar varios tiros. Yo solo digo eso. Increíble. A ver, tú, mano izquierda, ¿por qué no quiero que digas lo del vaporizado? ¿Por qué no lo he dicho yo? ¡Ostras, Alon! Sí. Porque así me pasa a ver. ¡Que sí! Porque así papá sabe que le hay que hacerla rápido. Por lo tanto, sabe que es un error de alguien y se cabrea. Que tanto que dices... Y entonces si no le dicen vaporizado, lo hace normal. Exacto. Sí, pero es que ya están comiendo, señorito. Fíjate tú. Están comiendo cualísimo. Eso, están comiendo ya. Tarde un cuarto de hora. Bueno, pero es que un cuarto minuto, un cuarto de hora, no creo que pase nada. Mucho me acosaron. Mucho me acosaron. ¿Qué tienes en el labio? Tienes alioli. ¡Ay! Ven aquí. Que me van a quitar el pintalabio. Tienes verde. A ver, es mejor. Yo, yo, como tú sabes como pienso yo, yo prefiero que el cliente coma a su debido momento que tu padre se cabree. O sea, me la suda que tu padre se cabree. Pero yo quiero que el cliente lo coma como debe. ¿Vale? Entonces, para mí la prioridad es el cliente. Lo que se cabree ocupado. Y yo creo que tenemos tiempo suficiente para hacerlo sin vaporizar. No, pues no. Pues yo creo que sí. Y como aquí mando yo... Pues sí, porque me has puesto tú. Por encima de ti es tuyo. Me has puesto tú de este lado. ¿Qué tiene que ver? Pues entonces aquí mando y será algo como yo diga, ¿no? Pero entre lo de aquí y lo de aquí hay un gerente general que soy yo. O sea, que tú mandas en todas partes, ¿no? Exacto. Por tanto, cuando el error es aquí, la culpa es tuya, ¿no? En el restaurante... La culpa es tuya, ¿no? Sí. Entonces, la culpa de que no salga de costra es tuya. En el restaurante, yo soy tío. Pues entonces la culpa de que no salga de costra es tuya. Así que a ver si estás más atenta. A ver si estáis más atentos en cocina que os despido a todos. A ver si estás más atenta, hombre, ya. Se queda la Inara, cocina tío. Bueno, pues entonces... Eh... Papá, setas... Se viene el desastre. Se viene el desastre. Y rodaballo sin sal para Purina. A Aron es el jefe, que coordina todo. Es muy simple, ¿vale? Chad, nosotros tenemos el arroz vaporizado, que es el que estamos utilizando. Pero yo no quiero utilizar ese arroz, porque si le digo a mi padre que utilice ese arroz, va a saber que ha habido algún tipo de equivocación. Porque si no, haríamos arroz normal y corriente. Y eso es lo que yo exactamente quiero evitar, porque la mesa ya está comiendo dos de gualiseño. Y los diez minutos que me voy a ahorrar a utilizar arroz vaporizado y arroz normal, no rentan para el cabrero de mi padre. Diego Bemo, muchísimas gracias por ese pedazo de prank, coño. Gracias por apoyar el contenido. Espero que lo disfrutes y bienvenido al equipo. Y lo que no sé es de dónde ha desaparecido esa costa. ¿Dónde ha ido tu madre? Ah, por las setas. No sé dónde se ha... En plan, porque... Que nos haya faltado una. Yo creo que no nos ha faltado en ningún momento ninguna. Cabucita, muchísimas gracias por el prank. ¿Alguien sabe... ¿Alguien se ha dado cuenta de cómo ha desaparecido esa costa? Yeray y Zoe, muchísimas gracias a los dos por ese pedazo de prank. Y Kevin Daga, muchísimas gracias por el terreno. La costa que falta fue la que intentó arreglar el propietario sacando la costa, ¿verdad? Esa que había por aquí rara, ¿verdad? Que la mezclaron y le echaron pollo y luego no. La que intentaron transformar es la que me falta, ¿verdad? Vale. La tienen allí bajo la mesa. Sí, sí. Vale. Ahora ya... Ahora... Ahora... Ahora ya está todo... Leina, muchísimas gracias por el prank. Muchísimas gracias. Ahora ya está todo aclarado. Yo lo digo para no cometer ese error otra vez. A Aron, coordiname la vida breve a Rosía Aron asustado. Tamburiñas. Padre, dos de mixta. Joder. Sí. ¿Haces tú la seta, Aron? ¿Estoy tocándome la mafifla o estoy trabajando? Bueno... Pues me callo. Luego si me callo... ¿Veis? ¿Veis por qué no se debe de utilizar el arroz vaporizado? ¿Lo has escuchado? Ahora vas a entrar tú para adentro. Pero que me da igual que él se enfade. Pero a mí no, porque el que se lo come soy yo. Dejame. El cliente mejor. Está feo, hombre. Tú siempre piensas en el cliente. El cliente es importantísimo. El cliente es lo más importante del mundo mundial. ¡Oh! Mi salud mental. No. El cliente, el cliente, el cliente. Luego tú te pago un spa en un sanatorio. Eso lo divisaron, digo. Sí.